¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones, mis muñecas! ¡Ya es jueves! ¡Todo se vale ya a partir de hoy! Estamos felices, contentos porque aquí en la zona metropolitana en la ciudad de Guadalajara tuvimos mucha lluvia ayer desgraciadamente, bueno, muchos árboles caídos inundaciones y todo lo demás pero nos refrescamos ayer por la noche mis muñecas, mis muñecasos gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros comiencen a participar aquí al 3330 1106-17400-906 para que hagan sus preguntas, sugerencias peticiones y demás y comiencen también a participar para todos los regalos para todos ustedes ¿Cómo estás Luis Enrique? ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Yay! ¿A quién me trajiste? O sea, voy a traer a mis bailarines para que las chicas de repente todas las señoras enseñen a bailar ¿cierto? Porque ahora tenemos clases de baile ¿cierto o no chicos? ¡Así es! Exactamente, pues les mandamos de verdad a toda la gente que está en casita toda la buena vibra que de verdad tus pensamientos negativos mire, mándelos a volar definitivamente que hay que llenarnos de buena energía y siempre es importante juntarnos con los jóvenes ¿verdad? que traen buena onda que no tienen problemas ¿verdad? que no tienen problemas ellos no, nada de problema están preocupados están mortificados que todo les duele y aparte aquí mira como los gemelos ¿verdad? si los ubicas como quien es quien ¿verdad? eso, exacto aquí estamos con Danny Boy y Jonah ¡Qué bárbaros! ¿verdad? ya crecieron ¡Qué guapos! eso, pues bienvenidos son los bailarines de New Age ¡Un aplauso! bueno, pues saludamos también a toda la gente de Radio Asir 850 AM buenos días a todos a todos de Radio Asir gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros oigan los de Radio Asir que no se les olvide que el sábado tenemos repetición el mejor programa de la semana el sábado a las 11 de la mañana de 11 a 12 de 11 a 12 que es muy importante aparte también terminando el programa ahorita que termina a las 12 del día ¿verdad? que se conecten con nosotros al www.arribacorazones.com .net o .mx así también en Facebook nos va a encontrar como programa Arriba Corazones entonces hacemos transmisiones en vivo también cualquier cosa cualquier duda comuníquese con nosotros porque el programa va a estar súper fabuloso sensacional que todo el mundo participe doctora Berta ¿cómo está? buenos días muy buenos días muy buenos días a todo tu amable audiencia bueno pues aquí estamos en un día más precioso hermoso olía a fresco olía a tierra y sobre todo esa frescura que nos levantamos en la mañana y estaba el ambiente más limpio la atmósfera más limpia los árboles se limpiaron de todo ese montón de polvo los árboles la naturaleza estaba feliz feliz y contenta los árboles estaban riendo pero ya tuvimos bastante agua claro y sobre todo pues fue un poquito la contaminación porque aparte del viento la lluvia que estuvo claro que a veces hay desastres pero pues ni modo son cosas de la naturaleza y que tenemos que enseñarnos a respetar así como también nosotros tenemos que enseñarnos a respetarnos a nosotros mismos y cómo nos vamos a respetar simplemente queriéndonos amándonos y sobre todo cuidándonos y hay una cosa muy importante del ser humano y sobre todo aquí el mexicano no practica la medicina preventiva va a checarse únicamente cuando ya está muy malo y cuando no la automedicación híjole eso es lo peor que puede hacer entonces quiérase y ámese y haga su chequeo periódicamente cada seis meses cada año de acuerdo a sus niveles que hay sobre todo de glucosa las mujeres de cáncer de cáncer mamario el papá Nicolau los hombres de próstata y generalmente checarse una biometría hemático un general de orina y un copro que son los de rigor la química sanguínea cada mes cada mes si todo está muy bien cada año si hay algún problema inmediatamente hacerse sus estudios porque es un medio de diagnóstico para poder prevenir sobre todo los problemas de cáncer diabetes hipertensión también y sobre todo ahorita está muy avanzado los estudios clínicos para poder ayudar a hacer un diagnóstico al médico exactamente que bueno que nos comenta esto doctora porque estamos ya a mitad de año hay que hacernos los exámenes hay que checarnos y una pregunta la gente se asusta porque cuando vas con el médico lo primero que te ponen es glucosa en ayunas dicen estaré diabética no o sea ya es de rigor pedir este examen claro de rigor cada año te tienes que hacer una biometría hemática una química sanguínea que consta de la glucosa urea creatinina y ácido úrico colesterol y triglicéridos porque ahorita están aumentando bastante los niveles de colesterol y triglicéridos y estos son paupérrimamente horribles quiere decir que esto va a hacer que se adhieran esos colesterol y esos triglicéridos a formarse lo que viene siendo la arteriosclerosis un general de orina porque hay infecciones silenciosas que te van acabando el riñón otra de las cosas más importantes la energía ya se le fue el aire ya se me fue el aire bueno pues así es todos los exámenes estamos a mitad de año es muy importante de veras checarse la glucosa aunque diga usted no es que yo no soy diabética no hay que checarse siempre la glucosa porque podemos tener la glucosa alta o hipoglucemia también y sobre todo sabes en los adolescentes y en los adolescentes porque son chacha digo les gusta mucho la chatarra la comida chatarra los dulces los chocolates todo eso y entonces podemos agarrar la energía de otra forma en fruta sobre todo pero ahí sí y más que ha crecido mucho el índice de diabetes por eso es muy importante y no queremos aceptar el problema de la diabetes pero debemos de agarrarlo como el toro de los cuernos y decir soy diabético pero lo que voy a hacer es controlado y te controlas perfectamente bien con cambios de hábito de alimentación y sobre todo el chequeo y la disciplina del ser humano para poder llevar en cualquier tipo de enfermedad una a llegar a esa meta de control y estar en buenas condiciones el cuerpo bueno vamos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años algún aniversario importante que celebrar este día junio muchos cumpleañeros graduaciones bodas y todo lo demás pero hoy es santo de medardo medardo es un nombre muy raro pero si lo hay si lo hay ni niñecas y vámonos al significado del nombre adelante con esto bravo conoce el significado de tu nombre en arriba corazones 8 de junio medardo de origen sajón que merece ser honrado distinguido premiado naturaleza emotiva clarividente se expresa por medio de la perseverancia la concentración la suficiencia y la clemencia ama lo oculto lo que es y puede ser le gusta sentirse admirado naturaleza expresiva insistente se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos ama los modales distinguidos la ropa de calidad todo lo que tiene valor talento natural es mente de pensamiento previsor se expresa como pensador práctico que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente de la codificación y de la demolición muchísimas felicidades a todos los medardos bueno les queremos comentar que hoy es el día mundial de los océanos estos océanos los tenemos que cuidar también yo creo que debemos de hacer todo mundo conciencia como ayer lo platicamos que era el día internacional del aire puro y mira como llovió aquí en la zona metropolitana como que dijo ándale para que se acuerden de mí definitivamente fíjate que los océanos cubren alrededor de dos tercios de la superficie de la tierra y son el verdadero pilar de la vida ya que generan la mayor parte de oxígeno que respiramos absorbe una gran cantidad de las emisores de carbono ofrecen comida nutrientes regula el clima son económicamente importantes para los países que confían en el turismo la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos fíjate que además son la espina dorsal del comercio desafortunadamente la presión humana que incluye la sobre sobre explotación pesquera de la pesca ilegal desconocida y sin regular a las que insaciablemente y práctica de la cultura que la policía marina de la destrucción del hábitat las especies invasivas el cambio climático y la africción están causando un grave daño fíjate que a los océanos y a los mares la paz la seguridad son también críticas en pleno destruye de los beneficios que constituyen a derivarse en los océanos el desarrollo sostenible que ha señalado el secretario general y el lema de hoy hay que constituirlo de verdad hay que de verdad hay que ser conscientes de verdad del océano porque estamos acabando con todo el planeta tierra hay que de verdad por las especies marinas hay que tener muchísima conciencia no hay que tirar basura hay que cuidarlos hay que cuidar de verdad no quemar cosas porque a la contaminación también de verdad es muy 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 fuerte para todo el ser humano exactamente un aplauso para todos los océanos oigan hoy es el día de los mejores amigos yo quiero que me digan ustedes y platiquen muchachos jóvenes tienen amigos realmente saben lo que es ser un buen amigo si saben si saben si saben un buen amigo porque dicen que amigos contados contados totalmente y cuando creces entre más creces te das cuenta que no hay muchos amigos entonces a ver ustedes platiquenme vamos a pasarles el micrófono y díganme cuántos amigos tienes realmente que digas tú este es mi amigo y por qué dices que es tu amigo 100% amigos amigos se la piensa se la piensa fíjate cómo se piensa obviamente nosotros cuatro bueno yo digo que somos muy amigos porque conviven porque conviven porque son bailarines porque están tomando las clases juntos en fin pero tú Luis Enrique ¿verdad que es difícil tener amigos? fíjate que pasa el tiempo y te das cuenta en realidad quién es tu amigo un amigo el que está contigo realmente en las buenas y en las malas es alguien que te escucha no que te aconseja que realmente te da los mejores consejos fíjate que esa persona es la que siempre podemos contar con las que pensamos en momentos memorables por eso el 8 de junio se celebra el día de los mejores amigos festejamos la amistad algunos dicen que sólo pueden tener un amigo un mejor amigo otros dicen que pueden tener los mejores amigos que quieras mucha gente en el trabajo en la escuela en la familia en cualquier círculo social que te mueves donde te muevas siempre habrá alguien con quien puedas tú confiar fíjate que el día de los mejores amigos es un día para pasarla juntos divirtiéndose creando esos recuerdos para el futuro seguramente tú tienes un mejor amigo o muchos amigos no importa la ocasión fíjate que es muy especial para demostrar tu aprecio y agradecimiento por su amistad en nuestra vida no será la misma sin ellos y así que feliz día del mejor amigo ahorita me acuerdo de la gente de la tercera edad que tú ves que tienen amigos y tienen dos tres cuatro cinco seis amigas y no se separan hacen sus jugadas sus fiestas sus pachangas todo yo tengo tuve un club una generación de unas alumnas que eran adolescentes te estoy diciendo tenían 12 años ahorita ahorita en la actualidad ya están casadas y ahorita una se va a casar pero todas se fueron todas esas mismas amigas se fueron a celebrarle a la playa pero ya están más grandes pero siguen unidas entonces son las mejores amigas de verdad que paz no es cierto doctora claro que sí y recuerda para conocer un amigo es aquel que te acompaña en las buenas y en las malas porque generalmente tienes muchas amistades pero yo les llamo que no son amistades sino que es una conveniencia o sea que están contigo porque les das el día que le retiras ese día se espanta tú pídele dinero a tu mejor amigo y si te lo das es tu amigo no pero en general la amistad es una de las lazos más fuertes que hay y en realidad se cuentan con los dedos de una mano no de dos de una mano son pocos yo sí tengo amigos todos tenemos amigos todos tenemos uno o dos amigos o tienen más amigos ya depende depende de la formación que te dieron depende de cómo estuvo la situación en tu escuela en tu universidad en fin o sea puedes hacer muchos amigos pero amigos muy pocos los que puedes confiar con ellos y que te pueden guardar los secretos bueno vámonos inmediatamente a algo médico hoy es el día mundial de la fibrilación auricular esto es bien importante que en ocasiones a veces no lo entendemos verdad doctora claro que sí esto es una manera en donde empieza el la aurícula a tener fibrilaciones o sea movimientos muy rápidos y esto puede causar un problema de un infarto puede causar problemas de necrosis a nivel de cardíaco y eso es que muchas veces son por alguna enfermedad por algún padecimiento por un problema de un medicamento o simplemente por un estrés bastante fuerte esto es lo que es la fibrilación auricular entonces es es como si estuviera tremulando son arritmias o latidos irregulares debido a que el corazón late y se contrae de manera irregular por eso el torrente sanguíneo puede ser más lento o estancarse un poquito y causar la formación de un coágulo es como cuando te dan también como taquicardias taquicardias espasmos en un momento dado y esa fibrilación es precisamente porque hay una una no hay una concordancia o una congruencia entre la salida de la sangre del corazón por la aorta o la entrada por la vena pulmonar entonces eso hace que haya un un mal funcionamiento pero esto tiene arreglo con un inmediatamente un buen cardiólogo así es y su medicamento y no lo dejen y no lo pasen porque esto puede causar problemas más serios un aplauso a nuestro corazón hay que querer nuestro corazón claro tú quieres a tu corazón yo mucho sé si yo hablo con él lo acaricio y le digo como te quiero como te quiero yo te quiero más que mis ojos hay que quererlo mucho por eso arriba corazón hay que dar amor mucho amor vámonos a la frase del día adelante con esto la frase del día cada cosa tiene su belleza pero no todos pueden verla Confucio qué bonita frase qué bonita preciosa fíjate que esta frase nos está dando una enseñanza muy grande porque todo en todo todo vas a encontrar belleza pero muchas veces no estamos aptos para captar la belleza de esa cosa de esa forma de esa pintura de esa flor de ese animal entonces estamos por decir que la belleza es innata de todos los seres vivientes de todas las cosas y de todo lo que hagas el chiste es saber la disciplina de poder enseñarnos a ver porque generalmente nosotros vemos la negatividad y la no belleza por eso hay que acostumbrar a nuestra mente a nuestro cerebro y a nuestra vista a captar la belleza de las cosas eso es lo más hermoso que puede haber muy bien pues ya estamos listos y preparados que pasó vámonos a unos mensajes porque les tenemos una sorpresa conozca una maravillosa herramienta para prevenir padecimientos crónico-degenerativos como la artritis diabetes hepatitis C papiloma entre muchas otras este método es una molécula llamada factor de transferencia que con la bio y nanotecnología nos brinda el remedio de más de 69 enfermedades autoinmunes e infectocontagiosas en Biosnova grupo médico te ayudamos a incentivar y darle el curso correcto agéndate tu cita al 3616 5319 3616 5319 en la zona metropolitana o al 01-800-701-7938 01-800-701-7938 para toda la república y aprovecha las promociones solo durante este mes con salud todos sin ella nada Biosnova grupo médico ciudad obregón un destino por descubrir su historia se concentra en 90 años ciudad obregón nace en el valle de yaqui cobijado por sus hermosos atardeceres playa valle sierra comida diversión tecnología educación y salud ciudad obregón un destino por descubrir hola amigos les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx hostalia hotel hostalia hotel expo and business class para el ejecutivo de hoy calidad tradición y excelente confort contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios hostalia hotel lazaro cárdenas 2780 en jardines del bosque reserve 3880 7250 hostalia hotel la vida está formada por momentos en los que somos auténticos podemos expresar compartir soñar trascender date cuenta de tu talento del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión tu momento es hoy y el poder está en ti imaginas poder cambiar al mundo regresamos mis muñecas mis muñecasos nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 para que comiencen a participar hoy les tenemos un invitado de honor hermoso con una energía padrísima con una barba excelente larga pero fíjense bien su barba está hermosa pero bien delineada bien cuidada totalmente así si me gusta quien está con nosotros ven y barra gracias muy bien muy bien despertando poco a poco sí sí despertando poco a poco contento de estar en Guadalajara contento de venir a saludarles y obviamente presumirles un poquito de lo que andamos haciendo estos días a ver platícanos acabas de llegar a Guadalajara o ayer vengo aterrizando literal del aeropuerto para acá con una agenda muy interesante para para compartir con los tapatíos con toda la banda de Guadalajara la familia de Guadalajara que pronto ya el 14 de este mes estamos por llegar con el hombre de la mancha a la ciudad eso vamos a estar ahí en el teatro galerías y muy emocionado de compartir esta propuesta de teatro que siento que es muy muy rica en mi opinión algo muy distinto a lo que sale de gira salir con 80 personas a girar con los 20 miembros de la orquesta todo nuestro ensamble de actores y demás es una proeza que pues llega ahora al galerías estamos muy emocionados es una obra que en México nos ha ido afortunadamente muy bien conmueve mucho es un musical en el que tengo el privilegio de interpretar a Cervantes y a Don Quijote es la historia de Cervantes cuando la Inquisición lo atrapa lo mete a la cárcel y entonces los presos le quieren robar el manuscrito del Quijote y él para defenderse pues decide montar algunas escenas utilizando a los presos como actores y de eso va nuestra 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 historia en tu salgo de personaje vengo acompañado de grandes personalidades de la actuación de nuestro país como Carlos Corona que es Sancho Panza y que hace un papel increíble tremendo dramaturgo actor y compañero y compañero y por Guadalupe Lancho ella es una estrella en España es una mujer que ha hecho mucho cine y mucho teatro pero ahora está haciendo su debut con nosotros en el Hombre de la Mancha en este país y pues en verdad quiero que no se la pierda nadie se la van a pasar muy bien actor de repente como Benny Barra cuando te transportas te transformas en este gran personaje si llega a cambiar toda tu mente pues a lo largo de este año que llevo trabajando estos textos y estas historias y esta dinámica con el Hombre de la Mancha si siento que ha habido un cambio en mi vida personal la gente sale como vida la gente va se la pasa muy bien hay que hay que hay que recalcar que es para toda la familia todo mundo es más le doy permiso a todos los niños que no vayan a la escuela al otro día porque van a aprender más del Hombre de la Mancha si nos visitan te diviertes mucho te conmueve hasta las lágrimas te llena el corazón te abre el espíritu te vuelve a enfocar la fe es un musical muy muy poderoso en ese sentido y a mí también a mí me ha cambiado la vida es por mucho de los proyectos más emblemáticos y que más me ha marcado a nivel de de carrera en estos 35 años ¿ya ha sido como un reto este personaje? sí, sí lo fue sobre todo porque había que ser muy coherente con 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 mi manera de ver la vida de sentirla y pues darle voz al Quijote sin prejuicios sin querer salir a interpretar el Quijote porque no va por ahí nuestro Quijote es muy divertido es muy noble es buena onda es es tremendo ocurrente es muy ocurrente entonces la apuesta de Mauricio García Lozano que es su director por mucho me atrevo a decirlo uno de los mejores directores que hay en este país es muy fresca no es una franquicia esta apuesta es 100% mexicana nuevecita y pues la verdad es que sí me retó mucho digo hablar dos horas en español antiguo es un poco complicado y aprenderme todos estos textos estuvo complicado ¿te costó mucho trabajo decidir y tomar este personaje cuando te lo ofrecen? fíjate que no Maurice Gilbert que es nuestro productor llevaba ya tres años buscándome para ser el personaje por una razón u otra a él tenía que no sé le cayó encima Wicked y luego el Rey León por ejemplo entre todas las obras que produce entonces no había puesto en su agenda El Hombre y la Macha cuando por fin lo logró coincidió con el fin de Sacha Benieric como proyecto que yo estaba terminando de promocionar mis películas Sing y Un Padre No Tan Padre entonces como que el espacio se me abrió para realmente poderle dedicar todo el tiempo llevaba 19 años sin hacer teatro entonces regresar al teatro y con un personaje así pues hablaba de que tenía que echarle muchas ganitas y hacerlo muy bien y treparme al escenario con grandes artistas pues era importante hacerlo con mucha calidad Qué bueno ¿Cuándo es la presentación? 14 de este mes o sea ya la próxima semana venimos con toda la pandilla la escenografía igualita todo sonando al Galerías que es un teatro ya legendario aquí en Guadalajara estos 7.39 hoy sólo por hoy en Ticketmaster están haciendo unas promociones muy interesantes para que pues toda la familia pueda realmente venir a disfrutar de esta aventura les va a conmover les va a mover el espíritu créanme van a salir con un país tan complicado un mundo tan complicado tan lleno de tanta fractura pues esta es una obra que nos devuelve la humanidad así que vengan a visitar al Hombre de la Mancha este próximo 14 de junio el importante es que dices que puede ir toda la familia eso es muy interesante el llevarte a toda la familia el vivir estos momentos del Hombre de la Mancha que es bien importante y sobre todo con Benívar se los agradezco yo honestamente es de las cosas más emotivas que he hecho en mi carrera he tenido la fortuna de ser cómplice de toda la familia aquí en Guadalajara y pues era un privilegio que me acompañen al Hombre de la Mancha este 14 de junio ahí en Galerías un aplauso ahí vamos a estar con toda la gente gracias Bení mucho éxito te queremos gracias gracias muchas gracias y bueno pues vámonos inmediatamente Luis Enrique a Boutique Chardín Boutique Chardín está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y les recuerdo que tenemos toda la colección Primavera Verano de la marca Joseph Canadiense de verdad señora está espectacular si va a tener ahorita las graduaciones cualquier tipo de evento de verdad la mejor marca es la Joseph Canadiense recuerde que Boutique Chardín le llevará la ropa hasta su casa se la mide y ahí la puede comprar también aceptamos tarjetas de crédito que está fabuloso venta de mayoreo venta de menudeo solamente en Boutique Chardín Avenida Hidalgo 1187 entre la calle de Chilardi Nicolás Romero teléfono 38264675 y 38264468 Boutique Chardín los mejores pasteles la mejor mesa de postres el candy bar es de qué delicioso solamente en Bay and Sky también en Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco también estamos estamos también en Andares en el Sótano 2 teléfono 3611-0115 sucursal Providencia Avenida Providencia 2926 teléfono 44443461 Pine de Sky presente con nosotros oigan vámonos con el doctor George las mejores cirugías los mejores especialistas para sus pies esos cuanetitos esos callitos todo fuera con el doctor George tenemos la consulta con descuento especial tratamientos y cirugías también diríjase al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George bueno pues en estos momentos nos vamos al reporte vial de Radio Asir 850 AM adelante con el reporte venga y nosotros nos vamos a un día como hoy un día como hoy 8 de junio día mundial de la fibrilación auricular la fibrilación auricular es actualmente la arritmia más frecuente ya que se presenta hasta en 2% de la población general sobre todo en hipertensos diabéticos o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares la prevalencia se incrementa con la edad llegando a ser mayor de 5% en adultos de más de 65 años y hasta de 15% en mayores de 80 años de ahí que aunado al incremento de la esperanza de vida en los países occidentales hoy en día se considera la nueva epidemia del siglo es importante destacar que la fibrilación auricular en la mayoría de las ocasiones no es permanente y puede presentarse de forma esporádica tener duración de algunos minutos horas o días y espontáneamente desaparecer y presentarse algunos días o meses después los métodos diagnósticos útiles pueden ser desde un electrocardiograma un holter de 24 horas o monitores de eventos revive los hechos conoce más en arriba corazones bueno pues ya estamos listos y preparados en la sección de herbolaria con la doctora Berta les recuerdo nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 vámonos con la doctora Berta nos vamos con sus mensajes primeramente doctora así es bueno pues recuerden que está abierto los cursos en numerología solquín flores de back flores del mediterráneo flores del alba también tenemos nosotros todo lo que viene siendo lo que es numerología los ángeles recuerde que también está la lectura de los ángeles y la limpieza del campo áurico y la alineación de los chakras recuerde también que tenemos a sus órdenes la terapia únicamente terapia de relajación independientemente de eso las consultas con todo y terapia y bien ahora es una cosa muy importante y más ahorita que ya empezó el auge del calor el problema que casi la mayoría de las personas tiene es el problema de lo que viene siendo las hemorroides las hemorroides son varices a nivel de lo que viene siendo la región anal este tipo de hemorroides se distinguen por dos formas de aparecer la externa es protuberancia de la vena hemorroidal del paquete hemorroidal que puede dar molestias bastante fuertes y la interna que nos va a dar problemas bastante fuertes por eso hay dos tipos de hemorroides bueno la externa es la más común en las personas ¿a qué se debe el problema de las hemorroides? bueno hay una gran cantidad de factores que nos van a llevar a padecer el problema de las hemorroides una de las cosas principales es el estreñimiento crónico que la persona hace mucho esfuerzo para poder ir a obrar y empieza a tener cuando se acumula mucho excremento en la final del colon en las asigmoides entonces empieza a haber una compresión a nivel de estas paquetes hemorroidales y entonces empiezan a inflamarse las hemorroides y como es un área muy contaminada muchas veces una lastimadura o alguna cosa que hace que se inflamen más y se venga un proceso de una infección este tipo de problemas pues también lo pueden dar las personas que están embarazadas precisamente por la opresión que hace el fetito el bebé en la parte baja del vientre las personas que traen muy ajustados los pantalones o los cintur los hinchos o sea las mallas el pantalón stretch y todo eso también van a provocar así es ese quedarte sentado en la taza del baño porque mucha gente tiende a eso doctora a chatear a chatear a chatear ahí imagínate está sentado y se aboca completamente la parte baja de lo que viene siendo la base de la pelvis o sea en la parte de la región anal y está sentado y hace la presión y presionas con lo que viene siendo de la taza del baño las partes musculares de los muslos ¿verdad? y de la parte del coxis entonces eso hace que hay personas que duran hasta media hora ahí y no están ni obrando ni orinando ni nada sino simplemente están sentados y entonces hace una presión hacia abajo y viene a tener ese tipo de problemas otra de las cosas que hay es el identificar hemorroides primeramente el paquete sale se protuye afuera del ano hay dolor ardor comezón y en ocasiones sangrado y cuando se revienta una venita de la hemorroides del paquete hemorroidal entonces hay sangrados a veces sangrados profusos aquí hay que cuidar muy bien este problema porque hay que asear muy bien esa región porque está muy contaminada y muchas veces vienen juntas la hemorroida externa con la hemorroida interna entonces son unos dolores intensos y siente mucho pujo la persona para ir a obrar y si es estreñido se hace más estreñido todavía y entonces tiene miedo de ir a obrar entonces ¿qué hay para las hemorroidas? pero antes de eso Ceci quiero decirte que precisamente la complicación que puede hacer es que puede haber fisuras y puede haber problemas de esas cosas que son horripilantemente feas unas fisuras que puede que llegar a ser conejeras y es algo especialmente pues dolorosísimo ¿verdad? para el problema de las hemorroides nosotros tenemos todos aquellos en una ayuda de tipo natural Ceci tenemos para evitar el problema vascular el amamelis compuesto tenemos también ya ungüentos especiales como el antihomorroidal tenemos la pomadita avacandi que es muy buena tenemos si la persona es muy estreñida bueno pues entonces damos para el estreñimiento lo que viene siendo la fibienal fibra tenemos también en forma local toquecitos de caléndula tenemos para el dolor el pelitre etcétera etcétera o sea hay una gama en la cual podemos ayudar a las personas que tengan hemorroides y también como ayudante o coadyuvante para este tipo de problemas pues manejamos la homeopatía y manejamos lo que vienen siendo las flores de vaca Ceci y ahí es muy importante que se atiendan no se automediquen porque después el problema o el paquete hemorroidal puede llegar a medir como cacalotes así de grandes y el problema es que se tuerza y entonces ahí si son unos dolores se colapsa o se forma un coágulo y hay que tener mucho cuidado una trombosis hay que operarlos entonces más vale prevenir para no lamentarse Ceci perfecto y todo esto lo que encontramos esta alternativa con usted doctora así es y estamos a sus órdenes en Pedro Loza 748 esquina con arista y también pueden en la hierbería don Manuel Ceci verdad ahí vamos a estar nosotros a sus órdenes para que hablen por teléfono y si quieren pedir una cita con mucho gusto los atendemos 36 13 73 21 estamos a sus órdenes y en la hierbería don Manuel es el teléfono 36 13 10 11 Ceci gracias doctora gracias Ceci hasta luego y nosotros vámonos a algo muy importante para todos ustedes porque Diosnova está presente con nosotros ¿cómo sigue tu mamá? ¿cómo sigue tu amiga? súper feliz súper recomendadísimo de verdad Diosnova muchas gracias por las alternativas que nos das de verdad con la biotecnología es fabuloso de verdad mi mamá no podía caminar le dolían las articulaciones tenía una fatiga increíble pero mire señor a partir de que empezó a tomarla a la semana sintió increíble ahorita ya es en este mes ya puede caminar va al mercado hace ejercicio y vaya que mamá tiene 74 años entonces la mejor recomendación es Diosnova también tenía una amiga que tenía lo que viene siendo que no puede mover las manos y ahorita artritis entonces ya ahorita puede mover las manos un poco más ya también hace ejercicio entonces está increíble de verdad Diosnova la gran experiencia para todos nosotros así es y es bien importante que sepan que Diosnova tiene 14 años en México clínicas alrededor de nuestro país y ustedes pueden agendar su cita al 36 16 53 19 la da sin costo 0 1 800 701 79 38 es muy importante que sepan que si padece de diabetes cáncer artritis fibromialgia esa fibromialgia que te duele todo tu cuerpo que no sabes no te quieres ni levantar aquí yo les tengo la solución con Diosnova exactamente que llamen ya hagan mención del programa de arriba corazones porque hay promociones con salud todos sin ella nada Diosnova grupo médico y vámonos a Anchor porque tenemos varias carreras que podemos estudiar Luis Enrique definitivamente si tú no saliste en listas o no quieres estudiar ya dices ya no quiero estudiar una carrera super larguísima de verdad Diosnova te va a dar una media beca pero ahorita es el momento de comunicarte de verdad la gran oportunidad para ser instructor deportivo si quieres dedicarte solamente a este gran espectáculo para todos ustedes instructor deportivo es la solución así es recuerden que Encare está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y tenemos medias becas medias becas para todo nuestro hermoso público ya avaladas ante la SEP terapeuta de masajes PA cosmetología integral y tenemos también instructor deportivo Encare a comunicarse 1651 5069 1651 5069 Whatsapp 33 189 33 48 Encare presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y vámonos a la mejor universidad no hay otra la Univa está presente con nosotros exactamente sobre todas las personas que ya no pudieron estudiar y quieren terminar una carrera profesional en toda la extensión de la palabra definitivamente para todos aquellos trabajadores o profesionales de verdad la Univa tiene el mejor proyecto que se llama Impulso Profesional así es a llamar en estos momentos a la Univa y les recuerdo que estamos Guadalajara Tepic Zamora Uruapan Colima Lagos de Moreno Querétaro León La Piedad Puerto Vallarta y Aguas Calientes teléfono 01-800-3690-900 www.univa.mx La Univa La Universidad Católica y bueno pues vámonos a los regalos en estos momentos les recordamos que tenemos Cinemex la magia del cine Luis Enrique exactamente muy buena cartelera está teniendo Cinemex pueden elegir cualquier Cinemex también se pueden ir con toda la familia comprar las palomitas tu refresco y una buena película exactamente Cinemex es la magia del cine y vámonos inmediatamente a la Arena Coliseo este domingo domingo familiar con los chiquitines exactamente vas a tener una super gran función de verdad váyase por favor este domingo con toda la familia porque vamos a tener máscara contra máscara va a estar impresionante va a estar Star Black contra Nautilius fíjate que este domingo de verdad va a estar impresionante Arena Coliseo de Guadalajara a las 6 de la tarde en Medrano 67 no se lo pierda aparte muchos más luchadores entonces aquí en el programa de Arriba Corazón este nos pasa es dobles para todos ustedes comunícate ya dile a Fanny por favor a Francia quiero irme a Arena Coliseo de Guadalajara así que muchas gracias vámonos a Tapatío Tour porque tenemos que irnos a Tapatío Tour a visitar toda la zona metropolitana exactamente tenemos 5 rutas alternas para que usted visite toda la Perla Tapatía que está maravillosa mire si tiene calorcito aquí en estos camiones tenemos aire acondicionado así que no te preocupes más si quieres ir a Tlaquepaque a la Expo Guadalajara aquí vamos a tener lo mejor de lo mejor para ti los mejores recorridos solamente se hacen en Tapatío Tour y por parte de Viridiana Víctor Estrella y Edgar y Gaby Ortiz que cosa tenemos boletos para la obra El Hombre de la Mancha para que vayan a ver a mi muñeco Benny Barra por favor llamen en estos momentos tenemos pases dobles aquí al 33 30 11 06 17 400 906 eso pero ya si por favor si ya nos hemos tardado venga a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 bravo bójale de ahí bueno no te atrevas ahora sí nos vamos que te parece a la Univa porque nuestro rector de la Univa la Universidad Católica nuestro presbítero Francisco Yañez nuestro rector ya está listo y preparado con este mensaje para todo nuestro hermoso público venga adelante con él vámonos en esta ocasión ocasión muy queridos televidentes de este gustado programa Arriba Corazones quiero hablarles de una virtud de un principio muy importante en el comportamiento de los seres humanos pero para esto quiero recordar a uno de los grandes personajes de los últimos tiempos del señor Steve Jobs que murió en el año 2011 y que él dijo que los empresarios exitosos se distinguen de los no exitosos por la perseverancia voy a dar algún pensamiento sobre esta actitud sobre esta virtud sobre este principio que se llama la perseverancia la perseverancia es un principio interno que hace que los seres humanos tengamos la capacidad de vencer la adversidad de ser persistentes de ser constantes hasta el final de las metas es muy de decir que en las familias tanto el papá y la mamá inculquen en sus hijos este principio de la perseverancia miren la persona perseverante siempre es optimista porque como sabe luchar sabe enfrentar la adversidad siempre vive con optimismo con el deseo de mejorar las cosas también la perseverancia tiene un ánimo muy positivo en las personas no obstante la dificultad y la adversidad este la persona siempre es animosa siempre busca el lado positivo de todas las cosas también la persona perseverante tiene una alta autoestima de sí mismo porque como sabe superar sabe luchar ahora se sabe apreciar y finalmente la perseverancia nos da autocontrol que nos hace actuar con firmeza y con estabilidad en los diferentes momentos de nuestra vida así que los invito queridos jóvenes papás y mamás a practicar a vivir esta gran virtud este gran principio de la perseverancia la perseverancia nos hará vencer las dificultades lo que parece imposible con la perseverancia lo podemos lograr gracias por su atención muchísimas gracias a nuestro rector de la UNIVA la Universidad Católica oigan vámonos a Ciudad Obregón un destino por descubrir quiere viajar conferencias convenciones visitarlo totalmente con la mejor gastronomía playa sierra desierto en fin todo en un mismo lugar solamente en Ciudad Obregón 01-800-560-9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón un destino por descubrir y Hotel Hostalia está invitando a todo nuestro hermoso público cuando venga aquí a la ciudad de Guadalajara llegue a Hotel Hostalia y que creen en este mes de junio tenemos una promoción si usted consume más de 150 pesos su postre totalmente gratis a elegir el postre rico y sabroso que les parece Hotel Hostalia tiene 85 habitaciones para su descanso y relajación 4 Junior Suite diríjase inmediatamente avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque teléfono 3880 7250 Hotel Hostalia donde se crean las experiencias quiere tomar clases a domicilio que lleguen ahí con usted a su casa a su oficina quiere aprender guitarra canto piano teclado violín saxofón flauta o mucho más bueno pues no se le olvide que clase cielo musical está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones práctica 50% teoría y práctica que esto es muy importante manejando libro dependiendo el nivel del alumno principiante medio o avanzado diríjase con el licenciado César Flores él va a platicar con usted va a hacerle alguna prueba para ver a qué grado va a llegar para que empiece a estudiar en clase cielo musical diríjase inmediatamente al 33-186-34-297 o bien mensaje por whatsapp al 33-138-36-424 33-138-36-424 clase cielo musical presente con nosotros aquí en Arriba Corazones ahora sí vámonos a nuestra sección de cocina sushi hoy para todos ustedes eso eso señores que se sienta el entusiasmo aquí en el programa de Arriba Corazones estamos encantadísimos de verdad ya llegó el momento de comer o preparar qué va a ser de comer señora no se preocupe porque tenemos la receta exclusiva de nuestro chef maravilloso Fer Avalos ¿cómo está mi Fer? aquí listos ya preparados excelente pues vamos a una receta muy muy buena para el día de ahora que hace calorcito adiós a los caldos ¿cierto Noche? así es algo fresco para todos los papás aparte también tenemos que chequearlos Luis exactamente ya viene su día oye y el domingo va que había partido no sé qué cosa por eso es lo que te digo vamos a preparar ahora una botanita que es para todos los papás excelente vamos a ver los ingredientes botana para papá ¿cuáles son chef? son 150 gramos de camarón este es natural recuerdenlo ya pelado desvenado bien lavado tres limones una cebolla morada pepino aguacate cilantro al gusto chile chipotle también al gusto para darle el toque de picante salsa negra es una salsita que nosotros le llamamos así porque lleva salsa de soya salsa magui inglesa etc eso jugo de tomate sal y pimienta y puede ser acompañado con papas fritas o tostadas al gusto eso riquísimo entonces ya lo sabemos ya tenemos todos los ingredientes si no alcanza a tomarlo de verdad no se preocupe porque en nuestra página de Facebook también va a encontrar todos los ingredientes y esta receta maravillosa pues chef ahora si manos a la obra ya estamos listísimos tenemos todos los ingredientes así es a ver de que lado estamos aquí en cámara mira vamos a comenzar a tomar recordemos mi Luis que es súper importante que nuestro marisco esté perfectamente bien conservado en temperatura perfecto aquí nosotros lo sacamos del refri y para poderlo traer en el traslado le agregamos un poquito de hielo oye chef una cosa bien importante dime cuando compramos el marisco hay que lavar los mariscos o ya estamos así no 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 tenemos que lavar perfectamente todos de hecho yo le recomendaría también mi Luis que cozan el marisco antes de prepararlo eso en esta ocasión lo vamos a preparar natural para que la gente vea lo que es regularmente lo que se sirve en los restaurantes perfecto ya que también es pues del gusto ¿no? de la gente ¿vale? muy bien chef mira vamos a comenzar con un poquito de jugo de limón lo traje así para que se vea más sencillo mi Luis a la hora de preparar toda la gente que está en casita aquí tenemos un bol pusimos unos camarones ya le quitaste también la venita ¿verdad? así es ya los desvenamos ya los lavamos obviamente con agua del garrafón mi buen Luis perfecto para que no nos preocupemos por la parte de las bacterias ¿no? bueno te voy a decir la verdad en realidad no se coce completamente el camarón con el jugo de limón eso es solamente un mito eso pero este bueno es parte de la preparación de este platillo ¿va? excelente mira ya agregamos lo que es el jugo de limón vamos a tomar un poquito de chile chipotle ¿si te gusta el chile chipotle? me encanta chef es buenísimo de verdad le da un pico rico ¿verdad? no están exagerados exactamente nada más un poquito de sabor perfecto ¿verdad? mira picamos poquito es como en proporción como una cucharada cafetera perfecto la gente que está en radio escuchándonos estamos poniendo los camarones ya pusimos el limón así es pusimos también el jugo de limón de cuatro limones más o menos exactamente vamos a comenzar a revolver para que comience a tomar la textura que necesitamos también y continuamos con el pepino eso vamos a ponerle pepino de esta manera mi Luis vamos a enseñarle a la gente en su casita perfecto como puede ser otra manera de cortar para ensaladas perfecto y súper sencillo para que se luzcan también ¿no? aquí está pelando el pepino a toda la gente de radio que nos está escuchando recuerden todo el pepino lo está partiendo no quitándole toda la cáscara simplemente unas partes exactamente vamos a partir a la mitad mi buen Luis muy bien chef vamos a cortar media luna que fresa chef muy muy bien de esta manera mi buen Luis perfecto es como tipo aguachile ¿verdad chef? yo le recomiendo más por el tipo de sabor mi buen Luis porque tiene un sabor un poco más dulce exactamente ¿verdad? mira y aparte no es tan escandalosa exactamente también bueno ahorita por ahí me dijeron en la entrada oye tapa la cebolla que por qué que por qué huele que sabe que tal que no se mantuvo pero bueno que voy a echar lío y señorita Laura mira un poquito de cilantro está picando el cilantro también ojo muy desinfectado es muy importante exactamente ya tenemos todo desinfectado aquí para traerlo al al programa mi buen Luis perfecto chef ¿verdad? para que sea también más rápido un poquito de sal y de pimienta sal y pimienta así es volvemos a recordar camarones ya bien listos bien desinfectaditos también puso el limón jugo de cuatro limones pusimos un poquito de picante de acuerdo en chipotle picadito exacto pusiste pepino chef pusiste cebolla y pusiste cilantro exactamente sal y pimienta sal y pimienta ya agregamos también la parte de las salsas negras y un poquito de jugo de tomate jugo de tomate perfecto vale esto le recomiendo a toda la gente que lo puede refrigerar unos 20 minutos para que tenga el sabor adecuado y aparte a que agarre el sabor completamente exactamente para que se marine un poquito mi buen Luis perfecto y bueno después de que ya ya lo tuvimos en el refrigerador que cosa mire nada más vamos a hacer el montaje si chef como cuánto nos gastamos en este platillo tentativamente mi Luis alrededor de unos 45 pesos muy barato muy económico muy económico y vaya que papá va a estar sorprendido sorprendido cierto no mira y de esta manera vamos a terminar ya mi Luis con un abanico de aguacate sigue igual arriba pero bueno es indispensable también para nosotros hay que plantar nuestros arbolitos ya de aguacate si hombre oye fíjate que yo tengo uno de limón y mamá miras como lo cuida es una chulada tener un árbol frutal verdad sube muchísimo el limón por eso hay que tener este limón aguacate y este y jitomate de acuerdo y mira con esto terminamos mi buen Luis ya está para toda la gente si este lado excelente que tal que riquísimo chef ahora probarlo fuerte el aplauso hay que probarlo eso aquí están las tostadas listas excelente lo voy a probar y vámonos vamos a probarlo chef número telefónico y redes sociales claro que si estamos en el 35636380 busquenos como Fer Avalo Chef hay para cualquier situación eventos recetas regaños y demás oye que delicioso de verdad super fresco hay que recomendárselo papá por favor chef ¿dónde está tu restaurante? estamos en Avenida Copérnico 1632 en Oquina Sushi estamos a su orden excelente muchísimas gracias chef despedimos Radio Asir 850M chicos enlace con nosotros www.arribacorazones.com.net o .mx vamos con Ceci al otro lado muchas gracias bien muchas gracias Luis Enrique oigan en estos momentos vamos a disfrutar de Coca-Cola Coca-Cola está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y les quiero recordar que su empaque de dos litros y medio dos litros y medio aquí en la zona metropolitana cuesta tan solo 23 pesos 23 pesos para todos ustedes recuerden que así podrán compartir su gran sabor con los que más quieren disfrutar las comidas en familia y vivir el momento y siempre tener en su mesa Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola siente el sabor oiga mi muñeca usted está preocupada porque le acaban de hablar del colegio de la escuela que vaya por su chiquitín porque tiene piojitos sí sí qué cosa está pasando ahorita de verdad y aparte de los chiquitines hay que revisarnos nosotros porque de verdad la gran solución la tiene la piojería qué cosa así es además les queremos recordar que en la piojería si tú acudes y llamas en estos momentos vas a tu cita gratis un peine metálico para ver si hay piojos en casa te incluye además la cita de seguimiento a la semana y el certificado escolar en caso de suspensión en la escuela para que regrese sin problema alguno el chiquitín a la escuela recuerden este es el certificado ahorita se los voy a mostrar y se pueden comunicar al 19-33-93-34 whatsapp 33-14-29-97-93 acuérdense que la piojería está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones este es el certificado Luis Enrique mira qué cosa que les van a entregar a nuestro público respecto a la piojería ya te entregan este certificado ¿dónde estamos? acá cámara muy bien ahí está para que lo observen nuestro público ponen el nombre del chiquitín la firma y todo lo demás usted lo presenta y entra nuevamente a clases la piojería presente con nosotros vamos a cantar nuestro whatsapp a la una a las dos y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 bravo muchas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros que aplausos tan más bonitos de verdad tenemos una fotografía fíjate muy bien que nos mandó un mensaje gracias a Nancy Murillo de Tlajomulco dice hola buenos días corazones hoy es un día muy especial para mi familia dice Marcial Murillo pues hoy cumple años la princesa nueve años y queremos decirle que la amamos mucho por eso le deseamos que se la pase muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias también a Fermina de Tuxla Gutiérrez a toda la gente de Tuxla cómo está gente bonita de verdad de Chiapas felicito a su programa favorito arriba corazones también Miguel Zulaica saludos para todos ¿cómo está Miguel? quiero mucho quiero mandarles un saludo a mis amigos Lauren y Tony ándale ya fue así como más se analizan los cochos ¿verdad? que pueden hablar y no Carmen Luis Enrique ¿cuántos años tienes? ah Carmen qué cosa le decimos ¿cuántos años tengo? ay qué cosa bueno que ella te diga ¿de cuántos años te ve? Carmen tú dime ¿de cuántos años me veo? ya luego tú le dices la verdad digan ¿qué? esa es la edad peligrosa de 28 años de 28 tengo 28 años muchas gracias a todos tiene 28 años gracias para esto de 25 gracias ay qué cosa les voy a invitar unas tortas ahogadas es más lo que quieran pero las traes por favor qué mundo qué le vamos a dar ¿qué quiere? se le antoja una carne en su jugo ah qué cosa una birria ahí está Miguel Carlos dice de Ciudad de Guadalajara dice buen día buen programa se me hace muy bien y muy entretenido y muy divertido muchas gracias Concepción Buitrón saludos a Ceci te quiero mucho gracias Trinidad García Flores felicidades por el programa de Zapopan Rocio y Bet Ramírez son los mejores sí oye qué padre que nos digan tantas cosas muy bonitas de verdad me estoy haciendo tiempo porque no puedo dar su público es hermoso 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 y la gente que participa con nosotros de Culiacán de Sonora de Veracruz de Los Mochis Veracruz de Toluca de Ciudad de México de Tampico de Durango de Guadalajara exactamente de Tepa Alondra Medina saludos desde Guadalajara 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 del mercado Jalisco Guadalajara 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 Karen Maferson dice los son los mejores saludos muchas gracias Héctor Madrid García Hermosillo Sonora saludos para la familia Madrid también Rosendo Rico Hermosillo Sonora buen día saludos a todos dice ayer fue mi cumpleaños nací en Guadalajara hace 53 años me pueden felicitar por favor muchas felicidades ay no espérate porque vamos a tener un baile con los chicos de arriba de aquí de arriba corazones de la Academia de Baile New Age que bailan espectacular el domingo les fue pero que las mujeres ya muy bien gritando María Rodríguez de Guadalajara saludos para todos dice hacen posible que el programa de verdad sea especial saludos a Ceci a los chicos del WhatsApp y de teléfonos también Cecilia Luna dice siempre contagiando con buena vibra de verdad los quiero mucho familia Díaz Jordán Guayma Sonora saludos para Ceci arriba corazones Manuel Encinas de Agua Prieta Sonora saludos para todos y abrazos Laura Bolaño saludos a todos en el programa de verdad de Long Beach California ándale y Ofelia Ortega saludos a Ceci a Luis Enrique de Zapopan haga sus comentarios de verdad que estamos encantadísimos 33-30-106 17-400-906 si ayer si estuviera la India Yuridia no espérame si estuviera la India Yuridia que le diría a este que bien está trabajando nuestro camarógrafo ¿quieres un café? ¿quieres? señor productor vean que bien están trabajando por el amor de Dios muy bien chicos síganse comunicando con esto nos vamos a unos mensajes y está con nosotros ya el doctor Fernando Gallo cirujano maxilofacial va a estar aquí con nosotros con una doctora invitada para todo nuestro hermoso público el doctor Oscar Martínez nuestro nutriólogo para que participe aquí al 33-30-106 tenemos el baile de la Academia New Age el grupo eso de los chicos de bailarines eso los guapos muy bien mensajes vamos Ciudad Obregón un destino por descubrir su historia se concentra en 90 años Ciudad Obregón nace en el Valle de Yaqui cobijado por sus hermosos atardeceres playa valle sierra comida diversión tecnología educación y salud Ciudad Obregón un destino por descubrir ¿te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿necesitas atención con un especialista en podología? en Doctor George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36-16-57-11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38-23-17-38 38-23-17-38 evite el exceso consuma frutas y verduras La vida está formada por momentos en los que somos auténticos podemos expresar compartir soñar trascender date cuenta de tu talento del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión tu momento es hoy y el poder está en ti imaginas poder cambiar al mundo Bueno regresamos nuestra multilínea 33-30-11-06-17-400-906 y vámonos inmediatamente a nuestra sección médica porque hoy está con nosotros el doctor Fernando Gallo cirujano maxilofacial con especialidad en implantología dental y hoy también traemos otra invitada de honor la doctora Claudia López Robles aquí en Arriba Corazones ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Doctor! ¿Cómo está? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Oiga todos fascinados felicitaciones por el tema de la semana pasada que estuvo excelente tuvimos muchísima participación ¡Estuvo padrísimo! y que les encanta verlo aquí en Arriba Corazones porque nos explica muy bien todo Ese señor valente pastor también pues tú eres el ángel sobre todo tú eres la reina del lugar y de todos lados pero este sí estuvo interesante porque hay detalles que debemos conocer recuerden que la intención de estar aquí que nosotros y con mi equipo y otros invitados es que ustedes aprendan a conocerse bien el tema de hoy es dientes retenidos los dientes que no erupcionan los dientes deben estar todos en su posición y funcionando si se quedan dentro de los maxilares puede haber muchos problemas es que no me duele el dolor no es el único síntoma motivo de que tenga que hacerse una exploración y que si el diente por alguna razón no puede ser ubicado en los maxilares por medio de ortodoncia o por medio de cirugía entonces tendrá que ser extraído entonces este tema es muy interesante porque yo creo que un alto porcentaje de la población lo más frecuente es que queden incluidas las muelas del juicio entonces ¿por qué se quedan incluidas las muelas del juicio? lo que sucede es que nuestra dieta ha cambiado a través de miles de años y nos hemos adaptado a una dieta muy suave nosotros podemos reconocer que nuestros padres comían caña y la naranja y las desgajaban y todo ahora es puro jugo puros embutidos puros jamones entonces es una dieta muy suave y el organismo está respondiendo a esto no me usas yo me voy o tienen ausencias de dientes o se quedan atrapados entonces esto genera muchos problemas porque el diente se origina de unas capas germinales y el epitelio esta capa dermatológica va a dar origen al diente y luego se sumen en los huesos para luego erupcionar entonces es muy importante que nosotros entendamos eso que si ya no tienen el espacio debemos tener cuidado porque una radiografía un examen anual o semestral puede evitar muchos problemas porque no nada más es el diente en sí el capuchón que forma el diente ese capuchón lo que sucede es que debería desaparecer pero se queda dentro de los maxilares y puede cambiar la estirpe histológica quiero decir con esto que se va a formar quistes tumores tumores benignos y hasta tumores malignos o sea no es nada más que me duele y me aguanto y me tomo un analgésico y ya no tienen que checar muy bien porque hemos tenido que quitar media mandíbula y reponerla con injertos de cresta y prótesis de titanio y se puede evitar esto totalmente tener una buena función es básico así es de que ustedes acudan a una consulta ya saben que ahí en cirugía estética y reconstructiva facial dental es gratis para ustedes si ustedes mencionan arriba corazones muy bien doctor o sea tenemos la consulta la valoración totalmente gratis y los estudios radiográficos hoy vamos a aumentar 50% de descuento ay eso me encanta doctor muy bien cuando nosotros realizamos unas extracciones que no son extracciones normales que tenemos que levantar un poco la encía que tenemos que quitar un poco de hueso debemos estar muy atentos a que el entorno sea muy limpio me refiero a que la habitación el quirófano esté súper limpio pero lo que nosotros vamos a tocar está no sólo limpio está estéril o sea guantes los campos que cubren cubrir el paciente su cabello si yo toco la lámpara debe estar estéril y todo obviamente todo el instrumental porque tomen en cuenta que la cavidad oral es una cavidad contaminada en nuestro cuerpo viven bichos en forma natural no estamos diario infectados porque nuestro sistema inmunológico está compensando y evita que haya infecciones en una gente sana pero alguna descompensación en la que el paciente tiene alguna gastroenteritis un cuadro gripal bajan las defensas y puede hacer de las suyas entonces todo el cuerpo está recubierto por bacterias buenas y malas debemos evitar eso así es de que el cepillado de la cavidad es sumamente importante hoy en día hay unos enjuagues que sí combaten la placa bacteriana la placa bacteriana es esos restos alimenticios esos restos que también llegan y las bacterias se acumulan ahí del 100% de la placa bacteriana 80% son bacterias o sea nosotros después de comer 10 minutos ya se empieza a formar la placa bacteriana los dientes deben estar bien erupcionados para que puedan funcionar de los síntomas y signos iniciales en el proceso eructivo de los dientes son inflamación de la encía un dolor ligero pero si esto persiste tienen que acudir porque los dientes debemos facilitarles la ubicación en la arcada para que puedan funcionar bien si este hay dientes anteriores en los principalmente laterales o caninos que también se pueden quedar incluidos esto va a alterar el orden de los dientes y va a producir disfunciones masticatorias de las que ya hemos hablado entonces hay otra especialidad que se llama ortodoncia que se encarga de acomodar los dientes en una posición favorable y si el diente el canino en especial que se quedó incluido lo podemos traccionar se coloca un dispositivo la aparatología ortodóncica y se va jalando para ponerlo en su posición se pega un bracket con una cadenita y este a su vez al resto de la aparatología ortodóncica para poder colocar un implante si la posición es tan complicada transversal tenemos que hacer la extracción pero el ortodoncista regana el espacio mantiene el espacio perdido y se puede colocar un implante no podemos dejar que los dientes ocupen el lugar que no les corresponde eso es muy importante si se van a hacer ortodoncia los dientes de las muelas del juicio que ya siempre va a haber unas radiografías previas hay que extraer esos terceros molares antes antes de que le hagan la ortodoncia después de esto lo que puede suceder es que los dientes van a iniciar su erupción y van a empujar los dientes y van a hacer un caos otra vez de mover los dientes que ya gastaron tiempo y dinero y de todas maneras finalmente van a tener que hacer las extracciones de esos dientes a ver tenemos participación del público doctor Ernesto Sevilla dice tengo 18 años y siento que me están saliendo las muelas del juicio no sé si tengo que ir con un dentista o con un maxilofacial o que me recomienda doctor bueno en la odontología general este estamos capacitados como dentistas generales para reconocer diagnosticar y si el odontólogo está preparado porque a veces reciben entrenamientos adicionales él sabe si lo puede hacer o no puede hacer las extracciones de los dientes incluidos no son una cosa sencilla entonces se derivaría a un especialista que sería un cirujano maxilofacial que tiene el entorno preparado con instrumental equipo los asistentes que están ahí están entrenados de muchos años en mi caso para poder hacer los procedimientos rápidos a veces se tardan 3, 4 horas para sacar una molar porque no tienen el equipo no tienen el instrumental no tienen las técnicas entonces se vuelve un problema serio imagínate 3 horas por cada muela vamos a estar 12 horas ahí para sacar 4 muelas del juicio las muelitas como promedio pueden salir en unos 10 minutos 5 minutos si muy rápido muy rápido el paciente también tenemos que prepararlo muy bien doctor invitamos a Ernesto Sevilla que acuda con ustedes yo creo que si será bienvenido muchas gracias la consulta y valoración totalmente gratis para que se comuniquen al 3616 0536 hagan mención del programa de Arriba Corazones tengo otra llamada María de Jesús Rodríguez dice tengo una niña de 8 años ya mudó pero los dientes de adelante no le han salido me tengo que esperar o le tienen que hacer cirugía o que me recomienda doctor en este caso en donde están haciendo apenas erupción los dientes temporales este se tienen que exfoliar se tienen que caer en un orden vienen los permanentes por debajo que se comen la raíz y ya van acomodándose los permanentes en su posición cuando esto no sucede bien es porque se cayó el diente temporal antes y la encía quedó muy fibrosa y el diente permanente no puede penetrar a la encía tan fibrosa si tenemos que ayudarle haciendo un ojalito perfecto si no hay espacio tiene que crearse un espacio para que puedan erupcionar correctamente el diente temporal es más pequeño que el diente permanente y se tiene que organizar en el vector de crecimiento crece el hueso se acomodan los dientes Maribel Hernández dice tengo una bolita en la encía después de mi último diente ¿qué debo de hacer? ¿me la tienen que checar? esa es una una condición normal que tenemos una papila detrás en la zona retromular atrás de las últimas muelas hay una pequeña papila pero si esta está aumentada de tamaño y lastima es probable que el diente esté abajo tratando de empujar y erupcionar y si no se hace una pequeña plastía pero porque está acumulando acuérdense que la encía no se pega al esmalte de los dientes la encía debe estar adherida al cuello de todos los dientes muy bien doctor Esmeralda tengo 25 años aún no me han salido mis muelas del juicio ¿me van a salir? ¿qué debo de hacer? lo primero es tomar una radiografía sencilla una radiografía panorámica porque hay tendencia a que muchas personas ya no tengan las muelas del juicio más atrás algunos cientos de años atrás y todavía hay algunos vestigios que existían no solamente el tercero sino un cuarto molar de repente hemos tenido en el curso de mi práctica tres, cuatro pacientes curiosamente de raza negra que tienen un cuarto molar y bien ubicados tienen unas arcadas gigantes y nosotros repito por nuestra alimentación caras pequeñas mandíbulas pequeñas y todo eso una radiografía va a resolver el problema perfecto doctora Claudia López Robles rehabilitación dental ustedes en la rehabilitación a ver platíquenos bienvenida gracias por acompañarnos ¿cómo es esto doctora? platíquenos bueno la rehabilitación que manejamos ahí sobre todo con el doctor Gallo es sobre implantes después de que se pone un implante hay que poner una corona entonces más que nada es ya ponerle sus dientes al paciente después de que el el doctor ha puesto sus implantes perfecto entonces todo lo tenemos en un mismo lugar doctor todo se puede hacer ahí con usted tenemos todas las especialidades excepto ortodoncia ortodoncia nuestro ortodoncista estrella que ya lo vamos a invitar es el doctor Fernando Ramos ah muy bien el doctor Ramos lo mandamos a saludar al doctor Fernando si lo mandamos a saludar yo creo que es uno de los mejores de México y tiene pues mucho entrenamiento y sobre todo que tiene el toque mágico de poder acomodar las cosas rápidamente y bien muy bien Carol Esparza dice me salen muchas aftas puede ser por alguna infección que traiga en mi boca en mi dentadura no las aftas es como la gripa de la cavidad oral las aftas son primero pequeñas ampollas esta etapa de ampolla dura muy poco tiempo entonces se rompe el epitelio tan delgadito y ya deja la úlcera si son muy molestas porque tardan entre 15 y 21 días en cicatrizar lo que hay que hacer es acudir porque si hay mucho zarrito mucha inflamación gingival o tiene el epitelio o la mucosa débil delgado cualquier roce hasta con el cepillo se pueden generar esto se puede combatir con enjuagues de tetraciclina no más que es un antibiótico y tiene que recetarlo no se lo venden a no ser que sea con la receta de un médico o de un dentista pero los enjuagues sabe medio fellito todos los medicamentos tienen mal sabor lo deja un minuto en la boca y tres veces al día durante unos cinco días y desaparece rápido si son muy molestas pues venga mejor a la consulta mejor para que la revisen donde se los localizamos número telefónico doctor la clínica está en la calle ley ley número 2612 entre las avenidas López Mateos Rubén Darío el teléfono es 3616 0536 y 3616 9834 con mucho gusto los atenderemos muchísimas gracias doctor Fernando doctora Claudia que les vaya muy bien felicidades por este tema muchas gracias buenísimo gracias gracias aquí estaremos con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos ya llegó Rosy Cabeza de Vaca vámonos sabías que se da por hecho que el verano comienza el 21 de junio sin embargo depende del eje de rotación de la tierra y su posición con respecto al sol inicia el verano con arriba corazón sin darnos cuenta cada uno de nosotros generamos 511 kilos de basura al año esto daña directamente nuestra salud y la capa de ozono el cambio climático es el reto más urgente que enfrenta la humanidad el problema comienza en casa reflexiona el planeta es nuestro hogar y tú como lo cuidas Tlajomulco Consciente tú ya tienes la mejor televisión ahora disfruta el internet más rápido del mercado hasta 200 megas listos para lo que quieras conéctate desde cualquier parte de tu casa navega en miles de zonas wifi en todo el país y comparte información al instante con la red más moderna y confiable contrátalo hoy mismo desde 200 pesos más al mes que te incluye telefonía ilimitada Megacable es para mí es para todos en Megacable tenemos las mejores series todo el año porque todo el año necesitas diversión no te desconectes y vive cada risa cada acción y cada emoción Megacable es tu conexión ¿de qué estamos los mexicanos? ¿qué tan grande es nuestro amor por México? pensemos esto por un momento porque el 2017 nos seguirá poniendo a prueba en muchos sentidos con valentía creatividad y determinación debemos reafirmar el lugar de México en el mundo con coraje y trabajo con inteligencia y visión debemos ganar respeto defender nuestra dignidad y ampliar las oportunidades que merecemos muchas naciones están atentas a lo que México hace en estos tiempos en especial muchos sectores de los Estados Unidos nuestro vecino geográfico y principal socio comercial los empresarios somos quienes mejor conocemos lo que ha significado la apertura de México al mundo hemos visto cómo el comercio en América del Norte se ha multiplicado más de seis veces en sólo 20 años la apertura y los intercambios también han proyectado nuestra cultura mostrando su riqueza excepcional y su legado histórico en muchas partes del planeta los empresarios mexicanos conocemos la estrecha conexión entre economía y cultura y las grandes oportunidades que hay en épocas de cambio por eso hemos creado Fuerza México un movimiento dedicado a promover el potencial del país su ubicación en el mundo sus tratados comerciales la calidad de su gente Fuerza México posicionará a nuestro país como un gran destino económico financiero turístico social y académico Fuerza México coayuvará mejorar la posición de México en los principales indicadores de competitividad de marca país bajo una estrategia creativa y bien definida Fuerza México convocará la voz de los sectores público y privado y a todas las personas que quieran sumarse para que México gane en respeto y reconocimiento internacional ahora sí mantengamos alta la mira y abramos nuestra mente y corazón trabajemos con todas nuestras fuerzas por México Fuerza México sin darnos cuenta cada uno de nosotros generamos 511 kilos de basura al año esto daña directamente nuestra salud y la capa de ozono el cambio climático es el reto más urgente que enfrenta la humanidad el problema comienza en casa reflexiona el planeta es nuestro hogar y tú ¿cómo lo cuidas? Tlajomulco Consciente ¿Sabías qué? La estación de las lluvias es la época en que se aparea la rana de ojos rojos de América Central el macho emite una especie de llamada nupcial que atrae a las hembras prevé el temporal de lluvias en Arriba Corazones regresamos mis muñecas mis muñecas ahora sí prepárese alístese sección de baile con Luis Enrique y sus alumnos muchísimas gracias encantadísimo de verdad fíjense muy bien si tú vas a la academia de baile vas a aprender a ser maestro y ahora traigo al ejemplo como debe de ser a mis alumnos chicos ¿cómo está? de verdad encantadísimos aquí estamos con Ulises eso aquí está Misael bien él es el buen Danny que baila también y da clases de twerk y también tenemos a Jonathan para todos ustedes pues ellos nos van a dar la clase el día de ahora chicos ¿estamos listísimos? pues adelante y eso dice así chicos vengan no se vayan vamos a estar vamos a levantarnos a calentar un poquito estiramos hacia el lado derecho estiramos al lado izquierdo un poquito los hombros para prepararnos listo vamos a empezar nosotros haciendo una pequeña punta con el pie derecho y levantamos vamos a hacerlo uno dos lado contrario tres y cuatro muy bien de aquí vamos a seguir vamos a usar la mano izquierda junto con el pie derecho y vamos a levantarlo uno lado contrario dos y vamos a dar un pequeño círculo tres y cuatro muy bien ya sería el primer bloque va vamos a hacer en total cuatro bloques va muy bien repetimos va repetimos el primer bloque cinco seis siete y ocho vamos a hacer uno dos arriba tres y cuatro vamos a hacer cinco vamos a hacer seis giro en siete y ocho perfecto de aquí seguimos al segundo bloque atentos seguimos va una más vamos a repetir una más va para que todos en casita estén listos cinco seis siete ocho uno dos tres y cuatro cinco seis siete ocho vamos a hacer como un pequeño pasito hacia atrás mientras damos una pequeña patada con la pierna derecha listo cinco seis siete y atrás uno y dos vamos a abrir y a cruzar el pie ok junto con las manos en tres tiempos ok vamos a hacerlo uno y dos lado contrario tres y cuatro perfecto el pie nos queda de la atrás del lado derecho vamos a dar un pequeño giro exactamente muy bien repetimos listos vamos a hacer el paso hacia atrás cinco seis siete ocho uno y dos tres y cuatro cinco y seis giro siete y ocho perfecto ahora vamos a juntar ahora vamos a juntar los dos bloques muy bien listos en casita cinco seis siete y ocho y es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres y cuatro cinco seis siete y ocho muy bien ya llevamos dos bloques de aquí vamos a deslizar hacia nuestro lado izquierdo con nuestra mano derecha como si abriéramos una ventanita va vamos a hacer izquierdo uno derecho dos muy bien de aquí perfilamos al lado derecho mandamos nuestro hombro izquierdo hacia atrás tres y lado contrario cuatro muy bien de aquí pierna derecha la hacemos hacia adelante junto con las manos como si la empujáramos ok cinco quedamos seis y vamos hacia el lado derecho siete y ocho abriendo en siete y cerramos en ocho ok muy bien repetimos deslizamos hacia el lado izquierdo cinco seis siete y ocho y es uno es dos es tres es cuatro es cinco es seis es siete y ocho perfecto de aquí no tenemos ninguna duda ok vamos al último bloque perfecto terminamos en siete y ocho y vamos a avanzar un pequeño paso derecho hacia el frente es uno dos vamos a bajar tres y vamos a girar en muñecas dos veces cuatro perfecto de aquí nada más vamos a deslizar a pose uno y quedamos ok perfecto vamos a juntar todo va si seguimos cinco vamos listos con la música cinco seis siete arriba en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno en dos cinco muy bien ok ok vamos viendo faltó un pequeño pasito vamos a repasarlo va en el tercer bloque es uno dos tres cuatro cinco seis manos arriba siete y ocho va una pequeña falla vamos a repetirlo nuevamente con la música va seis siete otra vez listos seguimos va repetimos la coreografía en casita súper rápido juntamos todos listos cinco seis siete ocho es uno dos tres cuatro es cinco es seis es siete atrás y ocho y ocho deslizamos uno dos tres cuatro cinco arriba siete ocho en uno en dos en tres en cuatro en cinco en seis en siete y ocho exactamente listo una vez más listo vamos con la música listos todos aquí en cabinao muy bien dj listos cinco seis cambio arriba 1 2 3 4 en cinco en seis en siete atrás en uno 2 3 4 5 6 7 arriba en uno 2 3 4 otra vez otra vez otra vez muy bien muy bien tranquilos vamos a repetir 5 6 7 y ocho en uno 2 3 4 en cinco en seis en siete ocho en uno en dos 3 4 5 6 listos ycesamos un dos 3 4 arriba en ocho en dos Vamos al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pose final, 8, perfecto, fuerte el aplauso chicos, lo hicimos bastante bien, muchas gracias, somos Academia de Baile New Age, inscríbete con nosotros, 33 30 106 17 400 906, aquí en el programa de verdad tenemos cosas muy importantes para todos ustedes, chicos nos vamos con César al otro lado del estudio, vámonos. Muy bien Luis Enrique, gracias jóvenes y hablando de los jóvenes les quiero comentar que la UNIVA, la Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, impulsa tu profesión estudiando una licenciatura que te permita optimizar tu tiempo y recursos, la UNIVA tiene una licenciatura que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja, diríjase al 01836 90 900 www.univa.es. La UNIVA, la Universidad Católica y vámonos inmediatamente a Boutique Chardín porque está toda la ropa de temporada primavera, verano, más aparte envío a domicilio mis muñecas, se lo mandan a su oficina, hasta su casa para que se pruebe la ropa y que todo le quede muy bien y se vea bella totalmente, tenemos venta de mayoreo, venta de menudeo, pago con tarjetas participantes a meses sin intereses. Boutique Chardín, Avenida Hidalgo 1187 entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 38264675 y 38264468. Boutique Chardín presente con nosotros. ¿Y qué les parece si seguimos insistiendo con Biosnova? Biosnova, les quiero recordar que a todas aquellas personas que sufren de artritis, diabetes, lupus, cáncer, papiloma, hepatitis C, en fin, cualquier otro padecimiento, cualquier otra enfermedad, es bien importante que sepan que en Biosnova, a través de la biotecnología, fortalecerá de una manera impresionante su sistema inmunológico hasta que sea capaz de disminuir su padecimiento. En las primeras horas comenzará a sentir los resultados y en cuestiones de los siguientes meses va a reducir paulatinamente aquel malestar. Recuerde, a llamar en estos momentos, Biosnova tiene 14 años, fuera esos dolores, fuera esos padecimientos, porque aquí tenemos la solución. 3616-5319 aquí en la zona metropolitana o bien 01800-701-7938. De hecho, recuerden, con salud todo, sin ella nada. Biosnova, grupo médico, presente para toda la gente de arriba, corazones. Bueno, pues ya estamos con nuestra sección médica, el doctor Oscar Martínez, nutrición clínica y obesidad, presente con nosotros, expresidente del Colegio Jaliciense de Nutrición Clínica y Obesidad AC. Aquí está ya listo y preparado el doctor con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Feliz, como siempre, estar en tu programa. Y el tema de hoy, a ver, platíquenos. Un tema muy bueno. El temido efecto de rebote en la pérdida de peso. Exactamente. Muchos pacientes no quieren iniciar un tratamiento de reducción de peso porque es la pregunta que siempre me hacen. Oiga, ¿y voy a rebotar? El efecto de rebote, de alguna manera, es un efecto también llamado efecto de yo-yo y es la recuperación del 100% del peso perdido y un poco más. Pero, ¿cuáles son las causas de que el paciente tenga un efecto de rebote? Principalmente es cuando tienen dietas restrictivas, inadecuadas y que no son de prescripción médica. Cuando es así, es decir, cuando el paciente toma dietas de autoprescripción, cuando toma dietas probablemente que haya visto en una revista o probablemente que las baje de internet, etc. Cuando sean dietas no adecuadas, que no sean dietas personalizadas, porque una de las características que debe tener un régimen alimenticio es que debe de ser personalizado y debe de ser bajo una valoración médica y nutricional. Hay un círculo vicioso del sobrepeso o del efecto de rebote. El paciente tiene sobrepeso, se somete a un régimen alimenticio o dieta. El cuerpo lo que hace, nuestro metabolismo tiene un periodo de adaptación o autocompensación, que significa que nuestro cuerpo se adapta al consumo de menos calorías. Es decir, si nosotros, por ejemplo, consumíamos 2000 calorías y al consumir 2000 calorías nos ponemos a dieta y consumimos 1500, nuestro cuerpo se adapta a esas 1500. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un tiempo que tenemos una dieta restrictiva, el cuerpo lo que hace de alguna manera renegar. Como reniega, tenemos un periodo en el cual el síndrome de abstinencia y sobre todo el azúcar nos va a provocar dolor de cabeza, irritabilidad y en consecuencia el paciente va a abandonar el tratamiento, en este caso la dieta. Al abandonar la dieta, como ya tenemos un metabolismo que está adecuado, menos calorías, vamos a tener frustración porque ya no tenemos resultado y en consecuencia vamos a recuperar peso. Cuando regresamos a los hábitos anteriores que están establecidos o preestablecidos desde la infancia, la historia natural del sobrepeso y la obesidad es que todo paciente que abandona el tratamiento, nos referimos a la nutrición, va a recuperar el 100% del peso perdido. Es por ello que hemos insistido en muchas ocasiones que no te pongas a dieta, las dietas no son adecuadas y sobre todo dietas restrictivas, sino que tenemos que tener hábitos alimenticios sanos. Si todos tuviéramos hábitos alimenticios sanos, nadie tendría sobrepeso y hay ciertas características que tiene la nutrición. Debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser variada, debe ser adecuada y debe ser suficiente. Con estas características que tenga una nutrición, no necesitamos una dieta restrictiva, repito, porque una dieta restrictiva lo que vamos a atender es tener cierta frustración de abandono y en consecuencia vamos a tener el efecto de rebote. ¿Qué podemos hacer para evitar precisamente el efecto de rebote? Evitar las dietas mágico-milagrosas y una de las características de las dietas mágico-milagrosas son las que te prometen pérdida de peso de manera rápida. Otra es que no te pongas metas inalcanzables. ¿Cuáles son las metas inalcanzables? Que el paciente en la desesperación de bajar de peso quiere bajar 6, 8 hasta 10 kilos en un mes. La pérdida de peso tiene que ser de manera gradual para que nuestro cuerpo vaya adaptándose a esa pérdida de peso, tener orden y organización en la alimentación se refiere a tener 5 tiempos de comida, que es desayuno, comida, cena y dos refrigerios intermedios. Es decir, no tener ayunos prolongados mayores a 4 horas entre los alimentos. No tomar medicamentos y sobre todo cuando son de autoprescripción, si te lo prescribió, te lo sugirió la vecina, la amiga, no lo tomes. Tiene que ser de prescripción médica, no tomar tampoco licuados, chochos y tampoco si son de prescripción. Los licuados no están recomendables como método para bajar de peso, solamente como fase de mantenimiento en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque no modifica hábitos alimenticios, que es lo que pretendemos. Y practicar algo de actividad física, el 70% de la posibilidad de perder peso tiene que ver con la alimentación, el 30% con la actividad física y sobre todo consultar a un profesional de la salud cuando tenemos un problema de sobrepeso y sobre todo de obesidad, porque la obesidad es una enfermedad y debe de ser tratada por un profesional de la salud. Esto me encantó. Muy bien explicado, doctor, y es lo que debemos de hacer todos nosotros. Y podemos estar muy bien, fuera enfermedades, un buen peso, una buena salud y una buena alimentación. ¿Y esto dónde lo podemos obtener? Bien, llamando al teléfono 36-32-9011, 36-32-9011. Y como siempre, aceptas el reto, es una beca para alguien que llame aquí, que tenga diagnóstico de obesidad o de sobrepeso, es una beca de seis meses de tratamiento gratuito. Perfecto. Sí, asesoría médica y nutricional. Y a todos los que nos vean en Arriba Corazones, primera consulta gratuita. ¡Bravo! Esto me encantó, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Un teléfono? 36-32-9011. 36-32-9011. Gracias, doctor, que le vayamos bien. Felicidades. Bueno, pues vámonos inmediatamente a Enker. Enker está invitando a todo nuestro hermoso público porque tiene cuatro carreras, carreras, perdón, avaladas ante la SEP, que es bien importante. Terapeuta de masajes, PA, cosmetología integral y tenemos también instructor deportivo. Es importante que sepan que todavía tenemos las medias becas para que llamen en estos momentos, hagan mención del programa de Arriba Corazones. Enker te está ofreciendo estas carreras, tanto teoría como práctica. Siempre van a tener práctica. A comunicarse. 16-51-5069. WhatsApp 33-189-3348. Enker, presente con nosotros. Y los mejores postres, Luis Enrique. ¿Qué? Vayan de Sky, va a encontrar lo mejor y lo mejor, lo más delicioso para todas las personas que cumplen años o quieren festejar algo. O van a tener una quinceñera, una boda, de verdad, tenemos las mejores mesas de postres. Sí. El candy bar también. En fin. Recuerde que estamos en Andares, en el Sótano 2, teléfono 36-1101-15, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, teléfono 44-44-3461. También nos encontramos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucería, Sucursal Marina Vallarta y Sucursal Vallarta Centro. Paint Sky, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos a Hotel Hostalia. Recuerden que Hotel Hostalia tiene 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro Junior Suite. En estos momentos tenemos una promoción excelente. Exactamente. Mira, tú vas a ir a desayunar, desayunas y pagando 150 pesos te vamos a regalar el postre, que está completamente delicioso, el que tú quieras. Así es, lo vas a elegir. Dirígete, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, teléfono 3880-7250. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Ciudad Obregón, un destino por descubrir con Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. Un aplauso. ¡Guapa! Hola, hola, muchas gracias. ¡Ay, qué gusto tenerte aquí, encantada de la vida, para hablarles de Ciudad Obregón. Oye, está padrísimo, qué tanto hay para que la gente se vaya, ¿verdad? Hoy les quiero hablar de la zona hotelera. Oye, es impresionante, vamos a conocerla definitivamente. ¿Qué hiciste allá? Definitivamente. Pues mira, tenemos hoteles para todo lo que ustedes gusten. A veces vas por negocios, a veces vas por congresos, a veces vas por diversión. Vas en familia, vas por dos, tres días o dices, ¿sabes qué voy a ir diez días? Exacto. Y tenemos la opción de suites que tienen cocinas completas, estufa, refrigerador, que eso baja mucho el costo de vacaciones para las familias. Y por supuesto, tenemos toda una gama de hoteles boutique. ¡Ah, qué cosa! Y por supuesto, hoteles de franquicias, es que, ¿qué le parece si nos vemos? ¡Vamos a verlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver ya! Viajar por negocios, estudios o diversión, siempre pensamos en ese lugar donde dormiremos. Guardaremos nuestro equipaje y conoceremos más opciones de nuestro destino. ¡Hablamos de los hoteles para hospedarnos! En Ciudad Borgón pensamos en todo. Contamos con una amplia variedad de hoteles boutique que conservan el estilo colonial. Otros que hasta su propio museo han creado, conservando el correr de los años junto a esta hermosa ciudad. Tenemos la comodidad para las estancias amplias, como cocinas en cada suite. Siempre queremos que en su visita a Ciudad Borgón, usted se siente en casa. En nuestra ciudad contamos con hoteles de franquicias reconocidas internacionalmente. donde se conoce la importancia de tener un trabajo en tiempo y una comunicación efectiva, con internet rápido y gratuito para cada cliente. Si su idea de hospedarse tiene que ver con un momento de relajación o diversión, ¿qué le parece la alberca para un magnífico momento? En todos los hoteles encontrará siempre una buena barra para un buen brindis y por supuesto una cocina para deleitar su paladar. Con platillos a la carta o un buffet, usted podrá disfrutar su estancia en Ciudad Obregón. Conozca la calidez de nuestra gente. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Viajemos todos por México. ¡Bravísimo! ¿Qué cosa más impresionante encontramos ahí, de verdad? Así son los hoteles en Ciudad Obregón para sus visitas. Ya saben, es un destino por descubrir y será un placer recibirlos en la ciudad. Exactamente, la comida está deliciosísima. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad Obregón? Pues la comida, ¿qué te digo? La comida, la gente es maravillosa, Ciudad Obregón. Muchísimas gracias a toda la gente de Ciudad Obregón. Chicos, gracias Lupita. Un besote para ellos. Nos vemos en la próxima, vamos a un corte y regresamos. No se vaya, ya llegó Rosy Cabeza de Bacca Fensho. Si sufre diabetes, cáncer, papiloma, hepatitis C, tumores malignos o alguna otra enfermedad, acuda a Biosnova Grupo Médico. En Biosnova, a través de la biotecnología, le ayudamos a fortalecer de una manera impresionante su sistema inmunológico para que en cuestión de meses su malestar autoinmune reduzca paulatinamente. Biosnova tiene 14 años en México y clínicas alrededor de nuestro país. Agenda tu cita al 3616 5319, 3616 5319 en la zona metropolitana o al 01800 701 7938, 01800 701 7938 para toda la República y aproveche las promociones solo durante este mes. Con salud, todo, sin ella nada. Biosnova Grupo Médico. Con Coca-Cola Retornables, siempre hay más para saborear. Porque te ahorras el envase pagando solo por su delicioso sabor. Cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque interrumpir mis sueños es fácil, cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en UNIVA, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. HostaliaHotel.com ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te reforcemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Regresamos mis muñecas, mis muñecas. Ahora sí, vámonos con Irma de Zúñiga que nos tiene. Muchísimas gracias Ceci, pues ya estamos aquí el día de hoy, me acompaña Cintia y yo insisto, insisto ahora sí con el strobing y ahora sí todo lo que vamos a ocupar para esculpir el rostro. Pero déjame te platico, como ahorita vienen muchísimos graduaciones, las chicas me dicen, es que me veo así como que muy llenita del rostro en las fotos, etc. Bueno, hoy te voy a compartir cómo vamos a trabajar el contouring, pero en crema. Traigo un pincel de fibra óptica, que este es el que me va a ayudar justamente a que se equilibre todo. Por ejemplo, volteamos hacia allá, Cintia, muy bien. Siempre vas a comenzar en la parte alta de la oreja y vas a trabajarlo justo sobre tu hueso. Aunque tú digas, ay Dios, está muy intenso, está muy oscuro, no. Tú bien feliz y bien contenta, trabájalo. Después de esto, descargo un poquito y lo que vamos a trabajar es hacia abajo, pero muy suavecito. El énfasis siempre va aquí sobre el hueso. Lo voy a integrar un poquito más así, haz de cuenta, para irlo integrando, suavecito, suavecito. Y esto es lo que me va a ayudar a que mi rostro luzca muchísimo más fino y delgado. Si lo volteamos así hacia el frente, Cintia, ¿ya lo checaron? Bueno, ahora, muchas veces me dicen, ay Dios, oye, y por ejemplo, ¿podré trabajar ahora sí que un poquito más de strobing lo que es la luz? Sí, sí se puede. Aquí lo tengo, pero en versión líquida. Sí, igual lo estoy trabajando con una pincel de fibra óptica. Ahora, descargo un poquito porque este me va a dar muchísima luminosidad. Y voy a comenzar del centro de las mejillas, suavecito, bonito, y voy a irme hacia arriba, hacia donde está lo que es la parte externa del ojo. Y ya nada más los vamos integrando. Entonces, de esta manera estamos muy a la moda con strobing y la escultura, con el contouring. Y ven, se ve hermoso. Y obviamente todo esto, ¿ve qué bonita ella, toda hermosa? Perfecto. Y lo mejor, todos estos trucos los puedes aprender en Irma de Zúñiga, que siempre tenemos inicio de cursos cada mes. Y vamos a tener ahora sí que lo que es excepcional para la gente que está fuera de Guadalajara, el intensivo. En solamente una semana, ah, eso sí, es de todo el día, para que tú aprendas a maquillar con las grandes. Ahora sí. Y, ¿qué crees? Nos regresamos porque aquí en Arriba Corazones hay más para ti, Tonsesio. Muchas gracias, Irma de Zúñiga. Bueno, vámonos inmediatamente. Rosy Cabeza de Vaca está presente con nosotros en la sección de Feng Shui. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, muy buenas tardes. Pues aquí hablando de el Feng Shui. ¿Y qué le creen? Ahora les traigo los símbolos más poderosos que podemos poner en nuestra casa para que esto se haga mejor. Fíjense que en el Feng Shui la carpa es un símbolo de mucho poder, de mucha prosperidad. Entonces, es muy conveniente tener una carpa de este tipo. Si se fijan ustedes, las escamas son monedas y viene sobre, la carpa viene encima de monedas. Entonces, atrae mucho la abundancia, la prosperidad, el dinero. Es muy conveniente que la carpa esté dirigida hacia el sureste, en cualquier lugar que tú la pongas, pero dirigida hacia el sureste. Entonces, pongan carpas en su casa, las pueden encontrar en las tiendas chinas o en tiendas esotéricas. Aquí, por ejemplo, tenemos también el árbol de monedas. El árbol de monedas también es un simbolismo muy fuerte para la prosperidad. También lo pueden encontrar igual en las tiendas chinas. Hay muchas en el centro, aquí en Guadalajara o si están en alguna otra ciudad, pues váyanse a buscarlo en el directorio telefónico a alguna tienda china. Aquí tenemos un móvil también de monedas chinas. Este lo podemos poner en alguna terraza o en la puerta de entrada de nuestra casa. Y al sonar con el aire, las monedas activan todo lo que es la abundancia, la prosperidad, que se maneje. Por ejemplo, muchas personas trabajan y trabajan y trabajan y se les va todo el dinero. Entonces, poniendo un Wing Chain de monedas en la puerta de entrada, atrás y adelante, les va a traer también que les rinda más su dinero. Aquí tenemos este Buda. Este Buda también representa la prosperidad, la fuerza, la fortuna. Trae, por ejemplo, un arca en su mano y esa arca representa también todo esto que les estoy diciendo. El Buda es muy conveniente que lo tengamos en un lugar alto como un... No sé, no pondríamos tener una deidad, por ejemplo, la Virgen o un Cristo en un lugar abajo. Entonces, siempre tenemos que tenerlo en un tipo de altar o en un lugar arriba, en un librero, por ejemplo. Muy bien, Rosy. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar contigo? Al 3700-3066. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Gracias, Rosy. Que te vaya muy bien. Vámonos a unos mensajes y regresamos a la sección de Tarot. El planeta es nuestro hogar y tú, ¿cómo lo cuidas? La pasión de la fiesta brava, el color del mundo de los toros, sol y sombra, por Megacanal. Bien, señora Naya, quedó instalado su X-View de Megacable. Entonces, ya no voy a ver más televisión, ¿verdad? No, ya no más televisión. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién quiere una pizza? ¿Una de champiñones para celebrar? X-View de Megacable. Ya nada es igual. En Megacable tenemos las mejores series todo el año. Porque todo el año necesitas diversión. No te desconectes y vive cada risa, cada acción y cada emoción. Megacable es tu conexión. Telemundo regresa a Megacable para todos sus suscriptores. Con más de tus estrellas favoritas. Las telenovelas del momento. Más información y más diversión garantizada. Disfrútalo hoy mismo en tu canal 214 por Megacable. Hola, soy Laura. Conozco muy bien a mi familia. Y me encanta darles lo que más les gusta y lo que necesitan. X-View de Megacable. Ya nada es igual. Tus necesidades crecen y por eso también tu velocidad de internet. Con Megacable navegas en más equipos y a mayor velocidad. Si tenías 5 megas, ahora tienes hasta 10. Y si tenías 10, ahora tienes hasta 20 megas para todos tus dispositivos. Con Megacable siempre tienes el internet más rápido al mejor precio del mercado. Desde la comodidad de su asiento, usemos la imaginación para ir. Entre viaje y viaje. Por Megacanal. Sin darnos cuenta, cada uno de nosotros generamos 511 kilos de basura al año. Esto daña directamente nuestra salud y la capa de ozono. El cambio climático es el reto más urgente que enfrenta la humanidad. El problema comienza en casa. Reflexiona. El planeta es nuestro hogar. Y tú, ¿cómo lo cuidas? Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Megacanal. Tú ya tienes la mejor televisión. Ahora disfruta el internet más rápido del mercado. Hasta 200 megas listos para lo que quieras. Conéctate desde cualquier parte de tu casa. Navega en miles de zonas Wi-Fi en todo el país. Y comparte información al instante con la red más moderna y confiable. Contrátalo hoy mismo desde 200 pesos más al mes. Que te incluye telefonía ilimitada. Megacable es para mí. Es para todos. Música Regresamos mis muñecas, mis muñecazos. Y bueno, queremos decirle a Paco de Ciudad Obregón, Sonora. Que manda saludar a Lupita. Ya le dimos tus saludos, Paco. Muchísimas gracias por llamarnos. Un aplauso. Luis Ángel Vázquez de Juchitán, Oaxaca. Bonito programa. Saludos para todos. Buen día. José de Sonora. Saludos para todos. Alejandro de Chalco, Estado de México. Hola, muy bonito programa. No me lo pierdo. Qué bueno que no te lo pierdas. Y Lourdes Contreras nos manda saludar a todo el equipo especial. Y a la Ceci y a Luis Enrique. Muchísimas gracias por toda su participación. Ahora sí, vámonos a la sección de Tarot. Adelante, Luis Enrique. Excelente. Muchas gracias, Carlitos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Gusto. Vamos a comenzar con las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Carol Esparza dice, me voy a divorciar. Soy de Guadalajara. ¿Qué me dicen las cartas? Dice que sí, claro, que las cosas se van a acomodar para que logres eso. Va a ser necesario. Excelente. Claudia Cubilier, ¿qué tengo que hacer para arreglar nuestro matrimonio? Mi esposo y yo soy de Ciudad Obregón. Mira, se ven cambios en la relación. Este, se ven ya estabilizándose un poco más en los próximos meses. Aquí sale que hay muchos malos entendidos e incluso hay personas que pudieran estar contribuyendo para que la relación se complique entre ustedes. Trata de enfocarte más a hablar con tu esposo y para que las cosas estén más estables. Rosendo Rico, de Hermosillo, Sonora. ¿Qué tengo? Dice que viene para mí en lo económico a corto plazo, Carlitos. Mira, hay un proyecto que sale importante para ti. Dice que el próximo mes estaría dando, aunque va a ser necesario que le tengas paciencia, ya que tardaría en fluir ese proyecto, pero es un buen proyecto. Trata de enfocarte a él. Excelente. Katia Sánchez dice, soy de Guadalajara. ¿BR regresará conmigo, Carlitos? Sí, sí se ve comunicación, pero dice que todavía no como tú esperabas o no como tú quisieras. Ok, Dulce Cortés de Talpa de Allende, dice, ¿qué debo de hacer para seguir con mi pareja? ¿Me conviene o no? Sí, sí se van a aclarar algunas cosas. Dice que sí, que las cosas van a estar mejor entre ustedes próximamente. Perfecto. Fermina Cruz, dice, ¿podré sacar mi visa, Carlitos? Sí, Fermina, las cosas se van a aclarar para que lo logres, aunque tardaría, dice, pero sí lo logras. Perfecto. Perla, quiero saber qué siente Jorge por mí y si quiere regresar conmigo. Soy de Veracruz. Mira, dice que sí está, siente amor, cariño por ti, pero la relación se ve complicada, tarda en que fluya, dice que la relación estaría complicada por una situación que él no ha cerrado todavía. Excelente, Carlitos, número telefónico y redes sociales para que la gente haga una cita contigo personalmente. Claro, es el 3311-3568-32. Excelente, fuerte el aplauso. ¡Vámonos, despedimos mis muñecas porque mañana es viernes! Hasta mañana, buen provecho. Gracias Irma, gracias Carlos. ¡Vámonos!